el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que en caso de que la suprema corte de justicia de la nación si suprima en la medida cautelar modificará el artículo 19 constitucional y representaría una invasión a las facultades del legislativo la suprema corte continúa hoy en sus análisis sobre este tema por lo pronto cuatro de los 11 ministros han rechazado ya la propuesta del ministro luis maría aguilar morales para inaplicar el artículo 19 de la constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa y en su gira de trabajo que realiza el gobernador rutilo escandón cadena en villa comaltitlán inauguró la construcción de infraestructura física educativa de la escuela primaria 13 de enero esta escuela tiene más de 300 alumnos la educación es fundamental porque nos permite vivir con mayor calidad aquí en este municipio hemos hecho una importante inversión ya en educación y en chocohuital inauguró también el mejoramiento de imagen urbana del embarcadero chocohuital en el municipio de pijijiapan donde también realizó la supervisión de acciones de reducción de riesgos de boca barra chocohuital ante la temporada de lluvias